Comunicación con el doctor Lucas Batistón, él es abogado especialista laboralista. Lucas, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la comunicación. Lucas, bueno, queremos hablar con un especialista como vos que nos ayude a entender en qué situación está hoy la reforma laboral. La pregunta concreta específica es, desde diciembre que apareció el DNU a hoy, ¿qué cosa ha cambiado, digamos, desde los derechos laborales? Bueno, a ver, cambiaron un montón, no sé cuánto tiempo tenemos en la nota. No, bien, te hice mal la pregunta, digamos, ¿qué es lo que está vigente de esas modificaciones? Ah, perfecto. A ver, lo que se dictó es el decreto 7023, que tiene un capítulo laboral que hace una reforma inmensa. Se diría que la más importante es que se sancionó la ley de contrato de trabajo hace ya casi 50 años, es que ahí no se cumplían 50 años de la sanción de la ley. Como se sabe también, se han declarado inconstitucionalidades de ese decreto. Primero, a través de un fallo que salió de la CGT, se hizo una medida cautelar que determinó la suspensión de la totalidad del capítulo laboral. Bien. Y después, recientemente, hace 15 días, más o menos, más precisamente, el día 30 de enero, ya directamente la Cámara del Trabajo declaró inconstitucional la reforma, el capítulo de la reforma laboral. Entonces, hoy lo que tenemos es una reforma laboral que está suspendida por la justicia en primer término, de que haga inválida en segundo término, con lo cual hoy lo que rige es lo que estaba vigente antes de la reforma del DNU. Bien, bien. Según tu mirada, según tu saber, ¿hay algunos puntos, digamos, que está bien que cambien? ¿Hay algunos que te parece que está bien que la justicia intervenga? Bueno, a ver, evidentemente nuestra legislación laboral requería una reforma. Eso sería necio, pensar lo contrario. El problema acá es que el DNU acierta, desde mi punto de vista, en algunos puntos y se equivoca en otros. Y justamente hacer esta reforma a través de un DNU, que, digamos, es diferente hacerlo a través de un proyecto de ley donde se puede hacer una aprobación parcial. En el caso del DNU, esto no es posible porque, como se sabe, el DNU o se aprueba todo o se rechaza todo. Bien. Entonces, esto lo que implica es que reformas que son positivas se pueden llegar a perder justamente por otras que yo considero negativas. Bien. Estamos hablando con el doctor Lucas Batistón, abogado laboralista. Ahora, a ver, ¿se ves, a ver cómo te lo pregunto, se modifican en general principios del derecho del trabajo con este DNU? Sí, sí, sí. Yendo a la cuestión puntual, Sergio. Sí. Ejemplo. En el derecho del trabajo existe desde siempre, o desde la sanción de la ley de contrato de trabajo, lo que se llama el principio de primacidad de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que por encima de las formas jurídicas, es decir, por encima de lo que se puede establecer en un papel, rige lo que ocurre en la realidad. Esta reforma, por ejemplo, viene a trastocar ese principio fundamental, estableciendo, por ejemplo, que en los casos de subcontratación de trabajadores, basta con que cualquier empresa registre a un trabajador para que se cumpla la obligación de registro. Esto que quizás parece medio un trabalenguas, en realidad lo que tiene una incidencia grande es en si esta reforma va a lograr reducir la informalidad laboral como se pregona o no. Desde mi punto de vista no la va a reducir, esto va a caballo en conjunto con la derogación de todas las multas, las mal llamadas multas, en realidad son indemnizaciones, pero las que penalizan el empleo no registrado acá, con esta reforma, tener una persona no registrada no conlleva ninguna penalidad, ninguna mayor responsabilidad indemnizatoria, asociando a esto que decía de que ya de alguna manera termina agujereado el principio de primacidad de la realidad, lo que para mí va a llevar es a que la informalidad laboral o se mantenga o aumente. Bien, clarísimo. Te pregunto, suena mucho por estos días, nada, que esto es un beneficio para las pymes, que se termina con la industria del juicio y que es más, después de este DNU, que nada, hay algún rumor, algún trascendido que quizás podría ir por ley también, que después de esta modificación hay más y mejor trabajo. ¿Considerás que esto es así? Bueno, a ver, es cierto que la reforma trae un beneficio importante para las pymes. Uno de los artículos establece concretamente que en el caso de que una persona física o que una pyme tenga que pagar un juicio laboral, puede optar por pagarlo en 12 cuotas ajustable por el IPC más un 3%. Entonces, esto que muchas veces escuchamos que es que juicios laborales que terminan con el cierre de empresas, etc., esa norma va en línea con evitar este tipo de situaciones. Ahora, si uno lo piensa fríamente, la realidad es que obligar a un trabajador a que cobre una indemnización en cuotas, eso no lo vemos ni siquiera en situaciones de derecho civil. Acá hago un paréntesis para explicar un poco este concepto que es, no hay que perder de vista que en derecho al trabajo las partes, o sea, el trabajador y el empleador, no son iguales. O sea, hay una desigualdad negocial evidente entre el empleador y el trabajador. Entonces, si en una relación comercial o en una relación civil donde las partes son iguales, es decir, por ejemplo, en una locación, no se puede obligar al acreedor a cobrar en cuotas, suena un poco excesivo que se obligue al trabajador a cobrar un juicio en cuotas. Acá la solución desde mi punto de vista hubiese sido crear un mecanismo donde la empresa se pueda financiar y pueda pagar un juicio en cuotas, pero que lo haga a través de algún ente privado o a través de algún financiamiento del Estado, que podría estar, qué sé yo, por ejemplo, pagando una contribución a un fondo y que ese fondo le paga al trabajador y que en definitiva al empleador le tenga que pagar ese fondo y no condicionar el cobro de una sentencia a este tipo de mecanismo, ¿no? O sea, terminan pagando acá, me parece, justo por pecadores. Aquí hay juicios laborales que son quizás no fundamentados o que no son un reflejo de la realidad, pero también hay otros que sí, entonces meter todo en la misma bolsa me parece que es un error. Bien, estamos hablando con el doctor Lucas Batistón, él es abogado laboralista. ¿Pensás que el gobierno quiere otra vez volver a las AFJP? Bueno, no sé, la verdad, a ver, eso desde lo jurídico no tengo ningún indicio de eso, desde lo ideológico, o sea, de lo que viene pregonando este gobierno y, digamos, de la forma de pensar que tiene, es posible. El sistema de la AFJP creo que ha sido muy demonizado en nuestro país, yo creo que no es ni bueno ni malo, o sea, bien aplicado puede funcionar, ¿no? Bien. Lo que no tiene que ocurrir es lo que fue en nuestro país, donde evidentemente la acumulación de fondos era escasa porque las comisiones que cobran la AFJP eran muy altas. Bien. Lucas, ¿ves alguna posibilidad, digo, hay un gran sector que tiene algún temor que todas estas reformas traigan despidos indiscriminados? Digo, ¿vos ves alguna posibilidad, nada, de que eso suceda, de que algunas empresas se aprovechen de esa situación, o ves que no va por ahí? Bueno, hay que considerar dos cuestiones. La primera es, yo sé de los que creen que las leyes no son determinantes en un grado absoluto para generar trabajo. Para mí es que la generación de trabajo ocurre cuando tenés condiciones económicas favorables, cuando es razonable producir y hay un mercado para vender. Sí es cierto que esta reforma donde no solamente se derogaron las indemnizaciones que sancionaban el empleo no registrado, sino incluso las indemnizaciones que penalizaban el no pago de una indemnización. O sea, es decir, hasta hoy tenemos un sistema jurídico donde si un empleador despide a un trabajador y no le paga, eso tiene un recargo de un 50%. Esta reforma, ese recargo lo elimina. Entonces, existe una posibilidad de empezar a ver quizás con mayor frecuencia empresas que puedan despedir a un trabajador, que no paguen la indemnización y se aprovechen de esta situación donde el único recargo que tiene es eventualmente el pago de intereses. Quizás si la empresa tiene un rendimiento mayor al interés que tiene que pagar, le conviene pedir y no pagar, ¿no? Claro. Clarísimo, Lucas. Te agradezco mucho la comunicación y muy esclarecedor tu testimonio. Bueno, muchas gracias por el llamado. Que sigan bien. No, al contrario. El doctor Lucas Bastistón, abogado laboralista, pasó aquí en Rosca y Casta.